Desenfadado, rítmico y con mucho estilo. Así podríamos definir este tipo de baile que durante unas horas ha sido protagonista en las calles de Talavera. El jazz sonaba y algunas parejas saltaban a la pista a ritmo de swing. Desde luego es novedoso y es llamativo. No están acostumbrados, pero esta música tiene algo que hace que todo el mundo se quede a verlo, se quede un poquito atrapados y alguno cae de vez en cuando y alguno se engancha a bailar. La energía de este baile está presente en cada paso. En pareja y con el único objetivo de divertirse. El Lindy Hop es un estilo que capta la atención de todo aquel que se detiene a contemplar cómo se desarrollan los pasos. En general esto es diversión y alegría. El jazz de los años 30 es así y el baile es así. Una mezcla de curiosidad, una mezcla de recelo, les cuesta un poquito lanzarse, pero al final sí que se anima bastante gente. Uno de los atractivos que presenta el Lindy Hop es que suele bailarse en la calle. En este mundo del Lindy Hop siempre bailamos en las calles y es lo que más nos gusta y lo que más funciona para enseñarle el baile a todo el mundo. Baile y música siempre van de la mano y el Lindy Hop no podía faltar en una ciudad que dedica esta semana al jazz.